... Y este como se llama? Punto de cruz como? ¿O cómo? Ni sé, ahí me lo vi en internet. Pero según es de allá de las estas... ¿Dónde es la Guelaguecha? ¿Cómo se llama? El Itmo. ¿Dónde? Algo así. Y ahí fue donde lo vi y empecé ya. ¿Y todos los rositos lo hiciste igual? Ajá. Aguja del ocho. Y con hilo cristal. Se puede hacer de un puro color o matizados. Pues quedan más... Más bonitos. ¿Pero qué es lo que jalas? El mismo hilo que metes. Ajá. Ahí está el hilo. Ahí está el hilo. Ajá. Y ya por este lado lo voy jalando. Y aquí termino y sigo dando vueltas. Meto otra vez la aguja y voy sacando. No se da cuenta como si estuvieras tejiendo pues. Ajá. Pero está en la tela. Pero amasas rápido. Pues es que ya estoy empezando a hallarle. Ajá. ¿Y es la primera que tienes? Ajá. Sí, la primera. Más que ahí según como se acomodió. Como esta es una hojita de pum puro de cipullá. Y esta no. Estaba como en zig zag. Ajá. Pues esa puede ser atravesada, parada o como caiga. Ajá. Como esta de aquí de la flor. Lo voy atravesando. Ajá. Mira, esta le hice así. Y como el hilo es matizado va dándote los colores. Ajá. Esta le hice así. Y la gata duerme afuera. Y esta así. La gata duerme afuera. Y esta para acá. Y esta así. Ajá. Y ahí va quedando. Órale. Y por eso este como es matizado el hilo este. Es lo que va dando estos. Mmmmm. Por el matiz que tiene. Y también es matizado por eso. Salen de un color y de otro. Y se va sacando. Yo se parecen flores de cerrazochi. Eh, ándale. Se lo va sacando. Ay. Esto me gustó. El cosido ese. Aquel de la aguja. Así nomás. Tran, tran, tran. Sí. Se ve bonito. Me voy a enseñar a coser eso. Te lo tanto. Tran, 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 tran.